¿Cuál fue el fin de semana de Quilino? Sí, sí, teníamos algo pendiente, igual ya habíamos corrido al año siguiente, en el 2010, le volvimos a correr y ganamos esa carrera y después no participamos más en el embalse y bueno, ahora volver y después de un tiempo y volver a correr el tramo donde nos pegamos fue bueno, así que la verdad que me llena de satisfacción a mí, al equipo y David, los chicos que atienden el auto, la verdad que estábamos todos muy contentos. Terminaron segundos en el general ganando la categoría, ¿no? Y pudimos obtener lo que buscábamos que era llegar al final de la carrera y bueno, nos encontramos con esto que éramos primero en la clase, primero en la general de tracción simple y segundo en la general. ¿Quedan algunas fechas? ¿Es muy posible que Colonia y Caruso sea sede de una? ¿La idea es estar? Sí, la verdad que bueno, ahora hoy es muy reciente, seguramente si se hace una fecha acá vamos a estar presentes, pero ya nos sentaremos con David y nos replantaremos todo como fue el fin de semana, creo que la pasan muy bien los dos, así buscaremos por un lado o por el otro para tratar de seguir haciendo las cosas y seguir haciéndolas de la mejor manera, pero yo creo que sí, que algo vamos a inventar para seguir estando. Diego, gracias como siempre. No, gracias a ustedes y bueno, déjame agradecer al DP, a David Cardoso, a Gaby que nos preste el auto, a Alberto de Andrea y bueno, dedicarle este triunfo a todas las madres y en especial a mi vieja que por mal que no comparta mi pasión, pero me apoya en lo que me gusta hacer. Gracias a ustedes.